estamos viniendo aquí miren aquí a starbucks porque andrea se le antojo a starbucks y a mí se me antojo a casa andrea a mí se me antojo este una bebida que mi amiga una amiga este yaris siempre veo que está este comprando este como se llama starbucks no el nuevo lo nuevo que ha salido a ver si hay aquí no sé muy otoño andrea ya si acaso andrea casa cob y trajimos al cob y para que venga un ratito a divertirse afuera miren mis chicas ese pasamos a recoger el ipad de a eric le dieron un nuevo nuevo ipad le dieron bueno es bueno de tener aseguranza ayudas que vamos a buscar hoy están abiertas las llaves no encuentro mis llaves y estoy chicas aquí ya estoy gracias a dios es un nuevo día miren empezando un nuevo día bien alentada gracias a dios verdad dándole gracias a dios que estamos bien así es que así empezamos este blog de ahora ahora me levanté tarde no sonó la alarma no sé por qué alexa no la este no la pone y yo la pongo pero ella no me hace caso alexa le digo que alexa es bien mal creada no me hace caso este ya son dos veces que me voy durmiendo supuestamente me tengo que levantar a las seis seis o las cinco y media y me estoy levantando a las cinco es que vengo de prisa en las mañanas porque siempre me agarra la tarde bueno chicas aquí vamos a seguir cuando ya esté listo yo se los enseño que clarificando me levanto a las siete número cinco a las siete chicas aquí lo que estamos haciendo estamos está haciendo unos preparativos para celebrar en por todo lo grande el cumpleaños de uno de los señores está cumpliendo el domingo va a cumplir 10 a 19 años iba a decir para cumplir 100 años y este se lo van a celebrar y voy a dejar todo listo yo no voy a estar en la celebración porque va a caer domingo yo los domingos no trabajo pero ya lo voy a dejar listo para que ellos esté disfruten verdad miren sus 100 añitos esto es casi 4 sí esto es over es over oh eso es lo que tienen me está saliendo un aviso aquí que las llantas este no sé que tienen algo así es que pasamos aquí ariana pasó aquí a ponerle este um aire miren aquí ya llegando del trabajo llegando del trabajo chicas vamos a ponerlo así ya si es que ya ahorita vamos para la casita miren pasamos a comprar una pizza porque ahora es viernes miren y no vamos a cocinar no tengo tiempo de cocinar ahora miren estos niños aquí jugando con las hortuguitas miren qué bonitas están chicas miren qué grandotas está esta esta yo pensaba que estaba el mismo nivel que esta miren pero esta está creciendo más miren hola bebés hermosas hermosas mis chulas hola estoy escuchando música chicas ahorita 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 les doy mi carita me estoy arreglando lo estamos arreglando porque vamos a salir a la pulga chicas vamos a ir con los niños feliz domingo ahora es dominguito este ahorita alexa turn off buenos días buenos días chicas como están bienvenidos nuevamente a otro blog estamos empezando ahora es domingo chicas ahorita voy a hacer un mandado yo primero voy a ir a recoger voy a ir a comprar unas piedras que tengo que ir a comprar unas piedras para las señoras porque este no estoy teniendo productos y es ellas los les gusta los las grandotas y sólo tengo piedritas chiquitas así es que voy a comprar eso y de ahí este me voy a ver con oel a la pulga vamos a ir a la pulga aquí está en mi oficina miren déjenme decirles que me acabo de levantar chicas me bañé porque estaba súper desvelada ahora me dormí a las cuatro y media de la mañana van a creer a la hora que mi hijo se está viendo para el trabajo yo me estaba acostando este me quedé bien noche bien noche haciendo mi tarea de cálculos porque este ya en esta semana tenemos nuestro primer examen y estoy muy nerviosa echenme suerte ok estoy muy nerviosa este examen va a ser este los va a dar una hora de límite chicas este no es como los otros otra tarea de matemáticas que tenía que este no te da un límite en esta me van a dar límites de una hora eso le pone a uno muy estresado bueno así es que aquí estamos aquí estoy tomando mi tecito miren este un tecito bien rico antes de irme ya aquí kobe está aquí a mi lado este así es que así están las cosas chicas esta semana déjenme decirles que se va a ir la ariana a la universidad la voy a dejar hasta el viernes estoy triste por eso chicas me va a acompañar me va a acompañar mi amiga no él no puede acompañarme porque él va a trabajar y este le digo que no me esté mejor yo voy a ir con mi amiga este disculpe en mi chiquero mi chiquero aquí miren todo como tengo mi oficina bien desordenada pero mi modo chicas así así soy no quiero este no quiero aparente otra cosa que no soy porque ya que me conocen ustedes verdad así de loca bueno chicas los vamos a ver allá ok cambio de planes chicas este los vamos a ir con noel este después voy a ir yo a comprar esas piedras este porque ya es tarde que horas son ya ve que el tiempo pasa súper rápido son como las 11 de la mañana y este si no los llegamos a tiempo pues no va a ver quiero una sopa un menudo se me ha antojado un menudo solo vamos a ir a comerlos a la pulga un menudo queriendo un guet un perro más no vamos a grabar lo más que podamos chicas vamos a grabar lo más que podamos chicas esta vas a estar haciendo un día bonito miren qué bonito aquí estas las pulgas aquí son mercaditos afuera chicas miren viene chicas el loro acá el loro acá está mira andrea look bien enojados chicas miren allá arriba una pelusa como le dice piscucha bien enojados los niños porque mi esposa los venía regañando porque ahí no hacen caso y miren bien sedita andan ahorita acá ve venga venga miren chicas las botas tienen las botas que bonitas acá ve wow qué bonitas miren qué chulas están tan bonitas viva méxico allá no si aquí hay más cosas hay qué bonita está bien en cita lo que es chula me encanta me encanta mucho también chula aquí venden frutas para todo lo que ustedes les gusta la fruta pues aquí hay de todo tipo de fruta también miren ratito ya pasamos a comprar miren las papayas miren qué grandotas están bien bonitas bien chulas miren correas para los que quieran ir a pasear con correas aquí vienen jugos aquí hay de todo chicas me gusta venir aquí bueno ahorita nosotros vamos a comer primero porque ya son como las once y media doce antes que los agarre tarde y tenemos mucha hambre ajá la comida primero después les voy a dar este un recorrido por esta bonita pulga este a nosotros les gusta venir ya teníamos tiempo de no venir chicas si es que vamos a seguir aquí y ya este después seguimos ok enseñándoselas miren aquí hay una pupus ería que me encantan las pupusas pero yo le digo a mi esposo que yo quiero algo mexicano ahora tienen sobre pata y yo quiero como una sopa menudo o algo mexicano quiero comer comida mexicana ahora ajá no yo no yo quiero comer algo mexicano ahora miran esto miren qué bonita es la espalda chicas está muy bonita miran las plantitas hermosas oh my god acá hay unos chiles picarán me imagino que deben estar bien picosos miren creo que esos negritos son los que pican más wow oh my god lo que te es los este son que son son chile chile miren chile verde miren wow ah dónde van pues vamos vamos a qué quieres comer tú chiles miren ajá miren look look at this isn't it beautiful así crece miren qué bonita es nuestra tierra oh my god todo lo precioso que tenemos me encantan las plantitas chicas oh my god vamos pues vamos 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 let's go let's go me están apurando aquí miren chicas este aquí hay tacos menudos eso es lo que yo quiero comer un menudo mira viejo aquí hay tacos este aquí hay de todo mira aquí entramos a comer miren aquí el bonito lugar ve a dónde se pide allá no sé dónde se pide allá se pide miren allá que vamos vamos a comer los unos ricos taquitos mmm esta es la fresca miren chicas lo que vamos a comer este yo pedí una un menudo se me antojó muchísimo tenía tantas ganas de un menudo tortilla no no yo creo que no hay que preguntarle este unos quesos birria miren oh my god esto sí es comida riquísima miren mi esposo este también es de un menudo los niños unos taquitos y unas papitas podría unas taquitos así es que si están comiendo chicas muy buen provecho porque acabamos de salir de comer estamos súper llenísimos ahorita mi esposo está buscando unas herramientas por eso más que vinimos a la pulga porque él necesitaban unas herramientas para su trabajo miren a eric ya están más contentos chicas ya se les pasó el enojo a estos niños miren así es que así es miren bastantes cositas bonitas acá viejo para qué es esto gramee no yuk my goodness no todavía tiene tiene ok para cortar no that's okay oh my god todo me dan a mí really really you guys oh my god you want me to throw in the garbage que voy a ir a tirar esto a la basura miren miren como son los hijos chicas hasta la basura hay que irles a tirar miren dijo aquí hay unas cañas vistas aquí hay cañas vas a ahorrar una era a él encanta ir a pescar me gracias y la ubicación de hierro de cobre mira yo siempre se las ando botando yo siempre te las ando botando las encuentro y las tiro a la basura ya siete dólares solo por una 25 dólares pagarían 7 dólares hay siete chicas por siete dólares todo eso y allá habían sido como los ochenta dólares ya por siete dólares piensa está bien está bien está barato miren chicas las ollas para todos ustedes que les gusta cocinar miren yo casi no cocino no me gusta pero miren wow para hacer unos tamales let's go miren estos para hacer sus tortillas fritas creo verdad hay más herramientas ya se va a parar mi esposo otra vez miren a ver las herramientas le encanta ver las herramientas me dice y ustedes a que les gusta a nosotros no nos gustan las herramientas bueno a mí no sé si a otras mujeres pero a mí no me gusta ver herramientas no sé nada de eso aquí hay más ropita miren ropa usadita allá se quedó miren allá se quedó viendo más herramientas miren los cases para los teléfonos esos cases están bonitos miren esto sí es lo mío miren esto sí me gusta me encantan a ver aquí me pasaría horas y horas lloviendo miren qué bonitas estas para todos ustedes que necesitan camas aquí también tienen camas miren y muy buena cama muy buena colchón miren bailando van jajaja te grabé estaban bailando y aquí están los niños miren esto es de los niños miren no andan contento eso es lo suyo de ellos que van a querer a eric le encantan los los tacón los tacos se llaman verdad tacos a tacos los tacos de fútbol le encanta el fútbol miren miren qué bonitos estos chicas aquí les voy a dar un mini recorrido de este hermoso lugar de esta pulga es súper grandísima aquí no hemos recorrido nada pero tampoco los quiero aburrir este enseñándoles todos pero aquí se puede encontrar de todo un poco de todo lo que usted miren hasta de coco miren los cocos a nosotros les gustan los cocos vienen los cocos aquí chicas miren muy buenos cocos cocos viejo que se hicieron ya me dejaron los cocos acá están allá vamos a ver vengan vengan para acá después cuando salgamos venimos a comer los cocos miren raspaditos también acá vamos viendo aquí todo esto miren y miren los niños se les antojó subirse a los trencitos estos miren ya mero los deja apúrense porque si no los van a dejar dos no estoy tiene tiempo para dos ya ahí se los da el señor las barbies miren las barbies miren las barbies esas eran las que con las que jugábamos miren ay está bonita qué chula esta acomoda esta a cinco i love it pero si las tengo miren qué bonito es esta esta está bonita ah this is so cute yo me compré mis barbies las niñas se me quedan viendo van a decir esta mujer con muñecas para mí me encantan yo las quiero para decoración la ponerlas en mi oficina decoración me fascinan you like it? están unas niñas aquí aquí estamos esperando a los niños que vengan miren allá está mi esposo acá estoy yo y estoy aquí feliz con mi gran compra miren allá está mi esposo aquí le hice una trencita miren al llegar a casa la pongo guapa algo de aquí yo los compro no? yo quiero esto yo creo que él puede agarrar esto se me antojó esto miren ya los vamos chicas vamos a pasar a comprar unas galguitudes para ir comiendo al camino y ya compramos dos cocos estamos esperando por el coco solo los han dado la agua Andrea que no querías verdad que sí está rica ha? está súper deliciosa y Andrea compró unas taquis de chile y limón regresamos porque Erick quiere un carro miren chicas eso era lo que andábamos buscando adentro esto es de frutas miren 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 acá están estos mmm mira estos todo el ojo me van a mostrar a etc no les puedo hablar porque me estoy comiendo mmm como le llamamos a esta muestra casi como le llaman ustedes luchas 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 verdad pero esto para nosotros son los hamones Como ellos ya compraron lo que querían Me están apurando a mí Está bien rico, rico El coco Oh my god Miren La Andrea está diciendo Que quiere un gato Miren lo que vino a encontrar esta mona Andrea Ay que bonito Oh my god Andrea Andrea, ¿verdad? Sí ¿Están bebés? Andrea Oh my god Andrea Hola Hola Les presento nuestro nuevo gatito Espera, espera ¿Es una chica o un chico? ¿Sabe qué es? Si es un niño o una niña No sé ¿No sabe? ¿Cómo sabremos? Mira Andrea Oh How cute No sabemos si es niña o niño Really Andenía hablando Andrea Toda la mañana Ya no les puedo grabar mi cámara Porque se me murió la batería Pero miren Andrea Andrea La andaba buscando Yeah Andrea La andabas buscando con ganas La tapé para que no viera así Para que no viera Miren Al solo salir Que ya lo salíamos Lo vino a encontrar Oh How cute Let me see Let me take a picture Hi there Hi there No No Yeah And then when we get another one It's going to be Eric Oh, ese está bonito La queta tan bonchito Ay, hola tiles Hola as bebés Ay Ay, qué bonito bebé A ver cómo se siente Kobe Kobe Hi, bebé Bueno chicas Aquí está Miren Este La bebé Ya le fui a comprar unas cositas Para que este Ya las tenga Le fui a comprar su camita Déjenme enseñárselas Pero acá está Kobe la recibió muy bien Este Le tiene miedo Kobe Pero está bien ¿Verdad? Se van a hacer buenos amigos Ahorita le estamos dando Un poquito de leche Les vamos a comprar Esta leche Miren Esta leche Una Este Porque está chiquita Me dijeron que estaba chiquita Así es que es una bebita Ahorita les voy a enseñar Este Lo que compré En Walmart Para ella Son unas cuantas cositas No sé No tengo mucha experiencia Chicas Este En eso Porque primera vez Que yo voy a tener una gatita Este Pero le compré unas cosas Este Si alguien sabe Cómo cuidar gatitas Me puede decir De las cosas Que hay que comprar Cómo se debe de cuidar Todo eso ¿Verdad? Para este Yo saber Porque yo no tengo ni idea Pero bueno Este la vamos a Esta semana La vamos a llevar Al veterinario También es importante Llevarla Para que le chequeen Le pongan vacunas Y todo eso ¿Verdad? Miren Déjenme enseñarle Lo que este le compré Andrea Aquí está la gatita Miren chicas Este todavía Ya no sabemos el nombre Andrea Andrea lo está pensando Pero miren Qué preciosa Preciosa Está así Lambiéndose toda Porque le acabamos De darle un poquito De lechita Y está así Miren Esa es la camita Que le compré Miren Está bien suavecita Creo que está Bonita Bonita Y acá son las cositas Que compré Compré esto Esto Fíjense que no sé Primera vez Que yo compro algo así No sé No tengo idea Pero quería Este ver Unas con tapaderas Pero para mientras Le compré esta Esta solo se levanta Se pone aquí En la arena Y se levanta Para sacar el pupú Algo así Me dijeron Este pero me gustaría Con tapadera No sé Díganme ustedes Qué clase de Este ¿Cómo se llama esto? Little box Little box Usan Porque yo necesito saber Yo no sé Yo quiero una Que esté cubierta No sé Y no sé Ni idea Dónde ponerla Y este Y le compré Eso miren Acá pueden ver Va a quedar algo así Para que ella esté Aruñando Porque sí Déjenme decirle Que tiene unas Este Uñitas Bien afiladita Bien este Bien finitas Ya las scratches De Andrea Lo que le ha hecho Miren Así es que aquí Esto Esto Le compré La comida ¿Dónde está la comida Andrea? Oh my goodness Le compré Esto Me dijeron Que esto le comprara Esto es como La arena Y le compré Este La comidita Miren Voy a Esto es para mientras Mientras Este vea El veterinario Pues él me va a decir Qué cosas más Necesita ¿Verdad? Y acá está la botellita Me dice la Andrea Que se las enseñe La botellita De la pachita Que está Este Mira Le gusta Le gusta Mira ¿Le ha gustado? She likes She's She's Licking She's Good Ok Vamos a darle Un poquito De leche Y le vamos a poner Un poquito De comida No sé si ya está Para mientras Solo le vamos a dar Leche Bueno mis chicas Aquí Déjenme voltearla Aquí me despido Miren cómo están Estos niños Aquí me despido Miren aquí está Acabo de venir De lavar Chicas Al solo venir Me vine Y me fui En chingas A lavar Y ahorita Tengo que hacer La comida Y después me voy a poner A hacer más tareas Es que Bueno mis chicas Este Se cuida mucho Las quiero mucho Gracias por pasar Este hermoso día Conmigo Ok Bye Me despido Adiós Cuídense Bye